Eeeh, macarena, ay Habla tu cuerpo, alegría, macarena Trabujo, papá, no, alegría, co- Boo, bitch, I'm a ghost I don't go on for days and days Ya, I do the most Yeah, bunda de la paz Paz, 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 paz Paz, paz, paz Yo, baby, pa' esto Sígueme bailando, Cristina, yo estoy iguala Tú estás buena, pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó El 14 se está acercando Y me ahorra el regalo Tu textura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por la noche llora to'a las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te vi de uno al diez yo te doy un p*** Maa, 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 maa Pero fíjate, vamos a guayar Hombre la nalga pa' arriba La y be, 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 la mano a la pared Hombre la nalga Tick em to the cars Come here girl Go ahead be gone with it Come to the bed Go ahead be gone with it C.I.P Go ahead be gone with it Drix on me Go ahead be gone with it Let me see what you're twerking with Go ahead be gone with it Let's look at those hips Go ahead be gone with it They make me smile Go ahead be gone with it Somos tres, tres, ahora somos tres Ellas saben que yo me la quiero comer Somos tres, tres, ahora somos tres Las dos quieren que yo me la lleve al motor Somos tres Estamos ready pa' la trilogía Con la que yo estoy aceptando What did she say? What did she say? Magic only man Después del party tengo un momento de prom Yo no quiero viajar y menos pa' Japón ¿Quieres que sea archivirica? P***o no Papi, baby, they don't know When I popped off Then you go gave me just a little bit of love Pa' mi que te encuentras Solo y tiene miedo pero vente Quiero verte bailando así Rico y se quitaba de mí Dígale con arrepí Pa' poderte sentir Taking a chance cause I like you a rock So I'll give it a shot Give it all that I got La-di-da-di-da, la-di-da-di-di Suddenly you call my name And I lose my brain And I float up to the moon La-di-da-di-di, la-di-da-di-da No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mi Ay, ajena pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Pero me besita Parece que me dejaste Solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me salteí Hoy es solo baile, ruín Mandela, Marconi, no 12 Ella va sentar Solo copos no ralto Solo tapa no vento Arrança a placa Senão vai moer Mochila nas costas Radio no pulso Oitão tamocado Nem vou explanar Se algum vi na bota Levar na si desce Erro o Campinote Fiat Gilbala não para Só dá um tempo Atualize Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Buenas tardes ¿Dónde va? ¿Cómo le va? Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Gilbala no para Só dá um tempo Actualize 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 Eres que sea chivirica Cuaputón Papi Ben y detona Tu tácturas sin ilha el jean está con Luis Boutique maquillaje de Sephora pa' antes te sufrir tu celular y tu corazón tienen fin por nadie llora todas las relaciones pone fin como se siente como se siente wow you've been hit back you've been hit back a smooth criminal ay rico 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 ay rico 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 ay rico 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 un grave paz duu y la bondad de la paz 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 pas paz paz yo gotta ir para is rig trading There's no way home and I have no mercy there's no way out so I'm going down still I keep my life in so you pull me closer when I have no mercy y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!